Bienvenidos a todos y cada uno de los que puedan ver y puedan tener el alcance a esta pequeña edición para que puedan venir y traer jóvenes que les aseguro que van a ser hombres y mujeres de bien. Bueno, César, ya se ha hecho un recorrido y yo quisiera empezar de decir y darles las gracias por esa motivación que has tenido de hoy en esta zona. Y no solo César, César se ha hecho un recorrido a conocer, a indagar y proyectarlo al mundo, porque se va a proyectar al mundo. Bienvenidos a Palo Verde, a Betare, una comunidad muy bonita. Soy José Suárez, yo soy habitante de Las Vegas de Betare, nací en el 60, siempre he sido oriundo de esta organización, de esta comunidad. Y una de las anécdotas que me acuerdo y me llama mucho la atención, que nosotros la juventud nos divertíamos muy sanamente y creábamos nuestros juguetes. Y de hecho puedo decir que cuando estaban construyendo Palo Verde, nosotros hacemos carruchas, carreras de carruchas. Esto llamó mucho la atención. Creo que eran las primeras, porque de otra parte no me acuerdo de carreras de carruchas. Cada quien hacía sus carruchas, los sábamos hacían carreras. Esto unió a las comunidades, José Feli, la agricultura, Palo Verde, los bloques de Betare. Cuenta muchachos unidos con los de José Feli. Y cada quien quería mostrar sus mejores cualidades en la construcción, en la arquitectura de las carruchas. Había los que teníamos unas carruchas pequeñas, había unos que tenían unos modelazos de carruchas. Y en las carreras, bueno, era sano. Uno lo que buscaba era la moda, era lo que estaba de boga en ese tiempo. Y era como nosotros nos divertíamos en esas carreras de carrucha, que fue muy bonito. Una anécdota muy bonita de este, de que creo que nunca lo han hablado y lo han dicho por ahí. ¿Y está cuando es la próxima carrera? Bueno, cuando los muchachos ahora se decidan o nosotros transmitemos esa cultura. Así es. Bueno, mi amigo Rubén, gracias por este tremendo dato. Bueno, invitamos a todas las personas a acercarse aquí a Palo Verde. Eso vino teniendo su ventaja pues ya del año 75, 74, donde empezaron a fabricar los edificios, algo de quinta. Pero esto era puro manantiales, o sea, de áreas verdes. Bueno, era muy bonito. Primero hicieron el área aquí abajo frente al centro comercial. Que lo promocionó pues mucho la caballería. Que decía, es el tuyo mi pueblo. Pues iría ahí, pues con el tiempo, ya había estado en las quintas. Después, pues comenzaron aquí en el centro comercial, que eran tres lagunas. Hicieron el centro comercial, después ya empezaron por la tercera etapa. Era también una culebra, que está la viva ahí arriba, y lo finalizó en Palo Verde. En las tres lagunas y la habitaron, y construyeron un centro comercial. Mi nombre es Doris Brito, y tengo el gusto de darle un recuento histórico de Palo Verde y de mi vivencia aquí en Palo Verde. Bueno, yo llegué aquí a Palo Verde en el año 75. Palo Verde siempre ha sido una urbanización que a mí particularmente me encanta. Me encanta porque está céntrica, tiene acceso al metro, de verdad que sus avenidas son muy amplias, son muy despejadas. Y Palo Verde también debe su nombre a que desde un principio había muchos árboles. Todavía quedan, pero hace 40 años había muchos más. Principalmente el nombre de los edificios de aquí de Palo Verde se debe a capitales, ciudades y nombres de ríos. Por ejemplo, tenemos el edificio Montesacro, sabemos que Montesacro es donde nuestro libertador hizo su decreto histórico de la defensa de la patria. Luego tenemos Gran Sazo, tenemos el edificio Roma, Italia, Buenos Aires, donde tengo yo el gusto de vivir. Siempre quise vivir aquí en Palo Verde. Estuve muchos años fuera de él, pero dije, voy para Palo Verde y aquí estoy, gracias a Dios. ¿Ok? Aquí, bueno, tenemos un centro comercial donde hay bastante comercio. Hay peluquería. Todos los servicios consiguen en Palo Verde. Tenemos la Universidad Simón Rodríguez, tenemos el Liceo, tenemos el Colegio Bauta cerca, Ortega Ordoñez, ¿verdad? Nosotros trabajamos aquí en el INSEE, que es una institución educativa donde vienen los adolescentes de bajos recursos y nosotros particularmente los atendemos con mucho gusto. Tenemos aquí el profesor de Arbañilería, la profesora Rosa, que es en la parte de los accesorios, adornos, qué sé yo. Y el profesor Carlos, que es el coordinador del instituto, y el profesor Alba, que es el profesor de matemáticas. Yo, bueno, tengo el gusto de dar en las clases los muchachos el lenguaje, cultura y comunicación. De verdad que mi experiencia y mi vivencia aquí en Palo Verde han sido maravillosas. Yo no cambio a Palo Verde por nada. Palo Verde tiene de todo. Tiene la zona industrial, todo, todo lo que le he dicho. Palo Verde tiene de todo. El que quiera puede venir, que yo misma los atiendo, pues. La historia de Palo Verde es un poquito larga, ¿no? Aunque para la construcción de viviendas y edificios, fue, digamos que en 1974 ya estaba comenzado, pero tenían toda la planificación. Y contrataron a uno de los grandes vendedores. En esa época estaba Renio Tolina y estaba el Muzula Cabalerí. Muzula Cabalerí es el que le dio a esto con un significado publicitario, como fue la palabra esa que, las palabras que él decía, vengan pa' que lo vean. ¿Qué había aquí? Esto es un relleno. Aquí vean grandes lagunas, muy conocidas, la Laguna del Loro era la más grande. Y es una laguna bellísima. Venía mucha gente a hacer turismo acá, a visitar esto. Era navegable. Venían familias completas. Este es como el río Guaire, que también era navegable. Y hacían muchos zancochos, pues, lo que aspiramos nosotros a pasear. Por eso es que hay el nombre, acá mismo en Palo Verde, de Leóncio Martínez. No solamente en la parroquia donde él vivió, sino que hay unos bloques aquí abajo que se llaman Leóncio Martínez. Porque en esa laguna él murió. Él murió ahogado. Leóncio Martínez, que es un gran periodista, humorista, escritor en el Morroco y Azul. En grandes periódicos que viven en esa época de humorismo. Y murió. Él era un gran nadador. Pero días anteriores le habían dado una paliza la gente del Partido Social, Cristiano Copé y Rafael Caldera. Porque él sacó la historia que se vivió cuando Gómez. Y cuando Gómez, generalmente, cuando había un acto protocolar, él era el patiquín que siempre presentaba y adoraba y quería mucho a Gómez. Y le regalaba hasta un ramo de flores. Esa era Caldera y eso era verdad. Y ese tema lo sacó a colación Leóncio Martínez. Por supuesto que el presidente de la UNED, que era Rafael Caldera, no le gustó. Y fue con unos cabilleros y le entraron a golpe. Él tuvo grog y él estuvo en el hospital. Se recuperó, pero nadando aquí en la Laguna del Oro, él sucumbió. Pues le definieron los dolores, calambres, y murió. Aparte de eso, en el 74, cuando empiezan a hacer la construcción de los edificios, da la particularidad de que al primer edificio le pusieron uno. Prógicamente porque es el primer edificio. Por eso se llama uno. Que está al lado de la farmacia o la farmacia está ahí. En una zona industrial donde hay grandes industrias de persianas, blonde, varias empresas grandiosas, Union, Calzado Union, Caribe, las lanchas Caribe. Y hay unas cuantas más, reciclaje. Hay grandes empresas ahí. Aquí enfrente está una panificadora también muy conocida. Está la Universidad Simón Rodríguez, uno de los núcleos más importantes. Ahí se está dando ahorita veterinaria. Y antes no se podía estudiar aquí en Caracas. No se podía ni soñar con veterinaria aquí. Pues la Universidad Simón Rodríguez está dando veterinaria. Y otras ramas que no existían aquí. Entonces, para lo ver de verdad que fue bien planificado. La gente que ha fundado esto y siguen llegando son gente muy buena. Nos entendemos. Saben planificar sus cosas. El centro de reuniones generalmente es este INSE. Aquí vienen casi todas las organizaciones y planifican luego lo que va a haber. En estos días va a ser el Día del Padre. Y vamos a tener un evento precisamente en la Simón Rodríguez. Y aquí es donde la nueva estación de policía que hay aquí en Palo. Cualquier cosa, pues vamos a la orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!